Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a Historias para un Café. La civilización en el subcontinente indio existe hace tanto tiempo que no es de sorprender la cantidad de culturas e imperios que se desarrollaron en el territorio. En este vídeo vamos a conocer la historia del imperio de Gupta, uno de los más grandes imperios que existió en la India antigua. En caso de que este tipo de contenido sea de tu agrado, te invito a suscribirte así estás al tanto de los nuevos vídeos. También agradezco a los colaboradores del canal que ayudan a que puedas seguir creando este tipo de contenido. En caso de querer ayudar, podés hacerlo desde el botón unirme. Ahora sí, comencemos con el vídeo. El imperio Gupta fue uno de los mayores imperios políticos y militares de la historia de la India. Fue gobernado por la dinastía Gupta entre el 320 y el 550 después de Cristo y ocupó la mayor parte de la India septentrional y de los actuales Pakistán Oriental y Bangladesh. Bajo este imperio se dio un periodo de paz y prosperidad que favoreció el desarrollo de la cultura india desde el punto de vista artístico, literario y científico. Los reyes gupta establecieron un eficaz sistema administrativo y un fuerte poder central permitiendo la autonomía local en periodos de paz. La sociedad era ordenada según las creencias del hinduismo con una rígida división en castas. En esta etapa el hinduismo adquiere sus principales características, las principales divinidades, las prácticas religiosas y la importancia de los templos. Durante este periodo fueron tan grandes el comercio y los intercambios con el exterior que la mitología y arquitectura hinduista y budista se expandieron por Borneo, Camboya, Indonesia y Tailandia. Ya teniendo un resumen de la historia de este imperio comencemos con el origen. La patria de los gupta es incierta. Según una teoría se originaron en la actual región del Bajo Doab de Uttar Pradesh, donde se han descubierto la mayoría de las inscripciones y depósitos de moneda de los primeros reyes de gupta. Esta teoría también es apoyada por los purana, como argumentan los proponentes, que mencionan el territorio de los primeros reyes de gupta como áreas de Prayaga, Saqueta y Magada, en las cuencas del Ganges. Otra teoría prominente ubica la tierra natal de gupta en la actual región de Bengala, basada en el relato del monje budista chino del siglo VII, Shishin. Según Shishin, el rey Cheliquito, identificado con el fundador de la dinastía Srigupta, construyó un templo para los peregrinos chinos cerca de Milikia Sikhiapono, aparentemente una transcripción de Enriga Shikabana. Shishin afirma que este templo estaba ubicado a más de 40 y oyana al este de Nalanda, lo que significaría que estaba situado en algún lugar de la moderna región de Bengala. Otra propuesta es que el antiguo reino de gupta se extendió desde Prayaga en el oeste hasta el norte de Bengala en el este. Los registros de gupta no mencionan la clase social de la dinastía. Algunos historiadores, como Altecar, han teorizado que eran de origen Baicía, ya que ciertos textos indios antiguos prescriben el nombre gupta para los miembros del Baicía Varna. Según el historiador Sharma, los Baicía, que tradicionalmente estaban asociados con el comercio, pueden haberse convertido en gobernantes después de resistirse a los impuestos opresivos de los gobernantes anteriores. Los críticos de la teoría del origen Baicía señalan que el sufijo gupta aparece en los nombres de varios no Baicía antes y durante el período gupta, y el nombre dinástico gupta puede haber derivado simplemente del nombre de Prabhavati gupta. Algunos estudiosos creen que el nombre de su clan paterno era Darana, pero una lectura alternativa de estas inscripciones sugiere que Darana era la gotra de su madre Kuberanaga. El momento más probable del reinado de Sri Gupta es del 240 al 280 d.C. Historiadores modernos como Hayaswal creen que él y su hijo eran posiblemente feudatarios de los Kuyán. Su hijo y sucesor, Gatokacha, gobernó probablemente entre el 280 y el 319. En contraste con su sucesor, Chandragupta I, a quien se menciona como Maharaja Diraja. Él y su hijo Gatokacha figuran en inscripciones como Maharaja. A principios del siglo V, los gupta establecieron y gobernaron unos pequeños reinos hindúes en Magadha y alrededor de lo que hoy en día es Viad. Gatokacha tuvo un hijo llamado Chandragupta, que reinó entre el 320 y el 335 d.C., que no debe confundirse con Chandragupta Maurya, que gobernó del 322 al 298 a.C., fundador del Imperio Maurya. En un gran acuerdo, Chandragupta estaba casado con Kumaradevi, una princesa Lichavi, el pueblo más poderoso de Magada. Con un dote del reino de Magada, con capital en Pataliputra, y una alianza con los Lichavi de Nepal, Chandragupta se dedicó a expandir su poder conquistando gran parte de Magada, Prayaga y Saqueta. Fundó un reino que se extendía desde el río Ganges hasta Prayaga, actual Prayagraj. Hacia el 321 d.C., asumió el título imperial de Maharaja Diraja y amplió su imperio a través de alianzas matrimoniales. Samudragupta sucedió a su padre en el 335 y gobernó durante unos 40 años. Tomó los reinos de Ajichatra y Patmavati al principio de su reinado. Luego atacó a los Malwa, Yaudeya, Argunayana, Matura y Avira, todas tribus del área. A su muerte había incorporado más de 30 reinos y su gobierno se extendía desde el Himalaya hasta el río Narmada y desde el Brahmaputra hasta el Yamuna. Samudragupta no fue solo un talento militar, sino un gran mecenas del arte y la literatura, así como poeta y músico. Firme hinduista, permitió el culto de otras religiones autorizando la construcción del monasterio budista de Shwansang de Sri Lanka. De acuerdo con los registros de los Gupta, Samudragupta eligió al príncipe Chandragupta II de entre sus hijos como sucesor. Este gobernó entre el 375 y el 415. Su hija, Pavati Gupta, se casó con Rudrasena II, gobernante Vakataka del decán. Su hijo, Kumara Gupta I, se casó con una princesa Kadamba de la región de Karnataka. Chandragupta II expandió sus dominios al oeste, derrotando a los Saka, sátrapas occidentales de Malwa, Gujarat y Saurastra, en una campaña que duró hasta el 409. Chandragupta II fue sucedido por su segundo hijo, Kumara Gupta I, quien asumió el título de Majedraditia. Gobernó hasta el 455. Skanda Gupta, hijo y sucesor de Kumara Gupta I, se considera generalmente el último de los grandes gobernantes Gupta. Asumió los títulos de Vikramaditia y Kramaditia. Derrotó a la amenaza de Puyamitra, pero luego tuvo que enfrentarse con la invasión de los Eftalitas, también llamados Unos Blancos, provenientes del noroeste. Repelió el ataque en el 455, pero los gastos de la guerra llevaron al agotamiento de los recursos del imperio y contribuyeron a su decadencia. Después de la muerte de Skanda Gupta, el imperio decayó claramente. El trono pasó luego a Purugupta, Kamuragupta II, Budagupta, Narasinjagupta, Kumara Gupta III, Vishnugupta y dos reyes menos conocidos llamados Vainagupta y Vanugupta. En los años 480, los Eftalitas desbarataron las defensas de los guptas en el noroeste y hacia el 500 invadieron gran parte del imperio, que se desintegró por los ataques de Toramana y de su sucesor, Mijiracula. Por las inscripciones, parece que el imperio, aunque disminuido, aún resistió a los Unos, ya que Vanugupta venció a Toramana en el 510. El emperador Gupta, Narasinjagupta, y el rey Yayodharman de Malwa se coligaron para desviar a los Unos hacia el sur de la India en el 528. La sucesión del siglo VI no está clara, pero parece que el último rey fue Vishnugupta. En cuanto al estado, en el imperio Gupta, aunque todo descansaba sobre el emperador, el elemento principal del estado, éste no podía gobernar sin el apoyo de los ministros ni de la asamblea que gobernaba el país y los funcionarios con voz consultiva. La asamblea era una de las fuerzas vitales del estado Gupta. Elegía al rey, le juzgaba en caso de negligencia y le ayudaba con sus opiniones en materia jurídica y administrativa. Su composición era poco estable, estando formado por príncipes, jefes militares, sacerdotes, representantes corporativos y hasta jefes de las clases inferiores. La parte esencial de las cargas políticas recaía sobre el Consejo de Ministros, formado por hasta 37 miembros. El Consejo celebraba sesiones en secreto y a veces imponía su punto de vista. Sus deberes eran regular lo concerniente a la pompa real, coronación, desplazamientos, honra fúnebres del soberano, así como mantener el orden para evitar la anarquía. Dentro de los asuntos externos se encargaban de las relaciones diplomáticas, firmar tratados y registrar la información sobre los tributos recibidos del extranjero. Debajo de los ministros se encontraban los recaudadores de impuestos y los funcionarios reales, quienes tenían a su cargo la vigilancia de las diversas ramas de la economía. Otros funcionarios eran los embajadores, los gobernadores principales, los funcionarios militares y los conservadores de archivos. En lo más bajo de la burocracia estatal figuraban los trovadores y heraldos, los escribas, los portadores de insignias reales, los guardias del tesoro y del harén, los espías, los conductores de carros y elefantes, los sentinelas, los criados y los guardias. En cuanto al ejército, el imperio Gupta no podría haber triunfado sin una buena organización militar. Las fuentes principales de información en este campo son chinas y de observadores occidentales, aunque hay un documento indio contemporáneo considerado clásico, el Siva Danurveda, que ofrece una visión interna del sistema militar de los Guptas. Los Gupta parecen haber basado su ejército en los arqueros de infantería equipados con un gran arco de metal o de bambú y flechas de bambú con punta metálica. A diferencia del arco compuesto usado por sus enemigos asiáticos, el arco de este diseño sería menos propenso a la deformación en las condiciones de humedad prevalecientes en la región. El arco indio fue un arma poderosa, capaz de un gran poder de penetración y efectiva contra los arqueros a caballos invasores. Se usaron ejes de hierro contra los elefantes acorazados y flechas de fuego como parte del arsenal de los arqueros. Los nobles utilizaban arcos de acero menos corriente que los de bambú, de gran alcance y poder de penetración. Los arqueros estaban protegidos por la infantería equipada con escudos, jabalinas y espadas largas. También conocían las catapultas y otras máquinas de asedio sofisticadas. Sus triunfos militares se debieron probablemente al uso combinado de elefantes, caballería acorazada y arqueros a pie. Asimismo, contaban con una marina de guerra que controlaba las aguas regionales. El colapso del imperio Gupta ante los Hunos no fue debido a defectos inherentes al ejército, sino a problemas internos como estaba ocurriendo también en la Europa Occidental y en China. Durante el reinado de Chandragupta II, el ejército estaba formado por 500.000 infantes, 50.000 caballeros, 20.000 carros y 10.000 elefantes, más una armada de unos 1.200 barcos. Chandragupta II dominaba la totalidad del subcontinente indio. El imperio Gupta fue el más poderoso del mundo durante su reinado, mientras que el imperio romano estaba en declive. En contraste con el imperio mauría, los Gupta introdujeron varias innovaciones militares en la guerra india. La principal de ellas fue el uso de máquinas de asedio, arqueros de caballería pesada y caballería con espada pesada. La caballería pesada formó el núcleo del ejército de Gupta y fue apoyada por los elementos tradicionales del ejército indio de elefantes e infantería ligera. La utilización de arqueros a caballo en el período Gupta se evidencia en la acuñación de Chandragupta II, Kumara Gupta I y Prakasaditya, que describe a los emperadores como arqueros a caballo. Hay una escasez de fuentes contemporáneas que detallen las operaciones tácticas del ejército imperial Gupta. La mejor información existente proviene del sánscrito Mahakabhya, un poema épico, redactado por el escritor y dramaturgo, en sánscrito clásico, Kalidasa. Muchos eruditos modernos plantean la opinión de que Kalidasa vivió desde el reinado de Chandragupta II hasta el reinado de Skandagupta y que las campañas de Raghu, el protagonista de este poema, reflejan las de Chandragupta II. En el canto 4 del poema, Kalidasa relata cómo las fuerzas del rey chocan contra las poderosas fuerzas centradas en la caballería de los persas y más tarde de los yabanas, probablemente los Hunos, en el noroeste. Aquí hace especial mención al uso de los arqueros a caballo en el ejército de los reyes y que los caballos necesitaban mucho descanso después de las reinidas batallas. Las cinco armas del ejército de Gupta incluían infantería, caballería, carros, elefantes y barcos. La inscripción en placa de cobre de Gunaygar de Vainia Gupta menciona barcos pero no carros. Los barcos se habían convertido en parte integral del ejército indio en el siglo VI después de Cristo. En cuanto a su cultura, se tienen indicios de la presencia de una especie de renacimiento económico y luego cultural hindú poco después del surgimiento del imperio Gupta, aunque con los Guptas tal renacimiento logró su edad dorada. Los estudiosos de este periodo destacan a Baraja Mijira y Arya Vata, dos astrónomos y matemáticos muy importantes. La numeración india es el primer sistema de numeración con notación posicional de base 10. Se cree que Arya Vata fue el primer matemático en usar el concepto del cero. Los astrónomos de este periodo postularon la teoría heliocéntrica y estudiaron los eclipses, tanto el solar como el lunar, explicándolos como sombras proyectadas sobre la tierra. En cuanto a medicina, el famoso susruta es un texto sánscrito con los principales conceptos de la medicina ayurvédica y capítulos innovadores sobre cirugía. Los médicos inventaron varios instrumentos médicos que permitieron ampliar el número de operaciones. El antiguo texto gupta del Kama Sutra está considerado por muchos como la obra de referencia sobre el comportamiento sexual en la literatura sánscrita. Se cree que el juego de ajedrez se originó durante este periodo. La forma primitiva del siglo VI era conocida como chaturanga, traducida como cuatro divisiones militares. Infantería, caballería, elefantes y carros, representadas por piezas que evolucionaron a las modernas peón, caballo, torre y afil respectivamente. En cuanto al arte, el poeta y dramaturgo Kalidasa, de la época de Chandragupta II, escribió las famosas obras Ragubamsha, o estirpe de Ragú, en honor de Ramá y La nube mensajera. También hizo una adaptación sobre el personaje del Mahabharata, Yakuntala. En medio de un arte caracterizado por una sutileza equilibrada y risueña, como se aprecia en la escultura del Buda de Sarnath y en otros muchos relieves, la mayoría de los santuarios que se construyeron son hinduistas, puesto que el hinduismo adquiere preponderancia en la era gupta al ser hinduistas los soberanos, si bien estos supieron aceptar el ejercicio de otros cultos, entre ellos el budismo, a tal punto que el monje chino Fashian visitó los territorios guptas para profundizar sus conocimientos. Los dos grandes centros de la escultura fueron Matura y Gandhara. Esta fue el centro del arte greco-budista. Ambos exportaron sus producciones a otras partes del norte de la India. A diferencia del precedente imperio Kujan, no hay representaciones de monarcas, ni siquiera en las monedas guptas, con excepción de algunas monedas de los sátrapas occidentales. Los más famosos monumentos de estilo gupta que han sobrevivido, las cuevas de Ajanta, Elefanta y Elora, provienen de hecho de dinastías posteriores, pero reflejan la monumentalidad y el equilibrio del estilo gupta. Ajanta contiene las más importantes pinturas del periodo con un estilo maduro que probablemente tuvo un largo desarrollo ante todo en los palacios. En cuanto a la religión, en el aspecto religioso, las ideas hinduistas corresponden en gran medida a este periodo. Quizás es en el tiempo de los gupta, merced al influjo budista, que el hinduismo llegó a tolerar las opiniones más diversas e incluso antagónicas dentro de su sistema de creencias. Los elementos inherentes al hinduismo, que lo distinguen de otras creencias, son el régimen de castas como orden social y determinados ritos a los que, según su clase, están ligados inseparablemente todos los miembros de cada casta. Según las creencias hinduistas, el cosmos es eterno de por sí, pero se halla en un estado de evolución permanente, a la vez que todos los seres animados, desde las deidades hasta una simple hierba, tienen un alma inmortal revestida con la materia corporal. En la cúspide de su panteón están los tres dioses supremos, Brahma, Vishnu y Shiva, que se agrupan en una triada. Tras el retroceso del budismo y la restauración del hinduismo, la sociedad gupta se mantenía aún dividida por el antiquísimo sistema de cuatro castas. Los brahmanas eran las autoridades religiosas, los chatrías las autoridades civiles y militares, los baillías, terratenientes, ganaderos, agricultores y mercaderes, y luego los yudrás, la casta inferior, a la que pertenecían los esclavos y campesinos. Fuera del sistema de las castas estarían los intocables, cazadores, barrenderos e incineradores de cadáveres. La prosperidad de las ciudades, acaecida durante el período gupta, permitió que los artesanos se agruparan en corporaciones según el oficio, cuyos individuos más opulentos formaron una especie de burguesía. Por último, los gupta eran tradicionalmente una dinastía hindú. Eran hindúes ortodoxos, pero no imponían sus creencias al resto de la población, ya que el budismo y el jainismo también eran aceptados y en ocasiones incluso apoyados. Sanchi siguió siendo un importante centro del budismo. Se dice que Kumara Gupta I fundó Nalanda. Los estudios genéticos modernos indican que fue durante el período gupta cuando los grupos de castas del sur de Asia dejaron de casarse entre sí. Sin embargo, algunos gobernantes posteriores parecen haber promovido especialmente el budismo. Narasimagupta, según el escritor contemporáneo Paramarta, se crió bajo la influencia del filósofo mahayanista Vasubandhu. Construyó un templo en Nalanda y también en Vihara, de 91 metros de altura, con una estatua de Buda dentro de la cual, según Xuanzang, se parecía al gran Vidara construido bajo el árbol Bodhi. Según el manjush Rimula Kalpa, Narasimagupta se convirtió en monje budista y dejó el mundo a través de la meditación. Así, llegamos al final de este vídeo, que espero haya sido útil para conocer más acerca del imperio de Gupta. De ser así, te agradecería que me puedas dejar un pulgar arriba y te suscribas, que ayuda a que el canal siga creciendo. Esto ha sido Historias Pro un Café y nos veremos pronto. Hasta luego.